Yo hago mis mermeladas, conservas y eso, todas esas cositas lo hago yo y lo vendo ahí acuerita. Claro, ah, perfecto. ¿Y cómo aprendió? ¿Cómo aprendió todas esas recetas? Esa es una receta donde he trabajado, por ahí aprendió yo, aprendió yo muchas cosas. Ah, ya. Durante todos sus años fue recopilando recetas. Sí, claro, sí. ¿Y cuál es su plato así que le queda mejor o su receta, por ejemplo, con las murtas o con las venalcas o cosas que hay acá? Sí. No, a mí me queda bueno. Yo hago, no sé, pues uno lo encuentra, no lo encuentro rica lo que uno hace, pero otras personas dicen que a mí la mermelada me queda muy buena. En primer lugar, es un lugar tranquilo. Aquí hay mucho para progresar. Sí. Pero hay que trabajar. Pero hay que trabajar. En la murta, cuando viene la murta, imagínese uno en la mañana, uno se va en la mañana y viene hasta las 3, las 4 de la tarde. ¿En qué mes está la murta? Marzo. Es marzo. Marzo. Viene de marzo. Ahí hay alta murta. Ahí hay alta murta ya. Con esfuerzo no se muere de hambre. El flujo no hace nada aquí.